¡Sí! Son los internacionales, luceros de Pucairca, el maestro, el olipardo, el pucairquino de corazón, ¡ahora! ¡Suscríbete al canal! Amare algo agia ya y tu, cuyas calla guafullo y cantí Amare algo agia ya y tu, cuyas calla guafullo y cantí Si cos algo agia ya yankí, cochito yotapier de yankí Si cos algo agia ya yankí, cochito yotapier de yankí Nos vamos a la cancha con a bamba, Mario Moreno y como así Contigo unito yotapier, seguimos recorriendo todos los pueblos De nuestro departamento de Anca Todo el callejón de bailas, callejón de conchugos Así cantando Amare algo agia ya y tu, cuyas calla guafullo y cantí Amare algo agia ya y tu, cuyas calla guafullo y cantí Si cos algo agia ya yankí, cochito yotapier de yankí Amare algo agia ya yankí, cochito yotapier de yankí Amare algo agia ya y tu, cuyas calla guafullo y cantí Amare algo agia ya y tu, cuyas calla guafullo y cantí Rasunca esta guafullo y cantí Amare algo agia ya y tu, cuyas calla guafullo y cantí Amare algo agia ya y tu, cuyas calla guafullo y cantí Chimayche lleno de felicidad Arriba Pucay el vino, la fiesta ya empezó Gocemos con los Chimayche lleno de felicidad Arriba Pucay el vino, la fiesta ya empezó Gocemos con los Chimayche lleno de felicidad ¿Cómo no bailar mi Chimayche? Si me haces recordar a mi tierra linda Donde nací, crecí, me enamoré y lloré ¿Sí o no? ¡Fuido y un anguí! ¡Eso! 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 ¡Mira cómo baila Jujito! ¡Mira cómo los agujitos! ¡Zapatea! 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 ¡Dándola vuelta, dándola vuelta! ¡Así, así! ¡Así se danza! ¡Para mis hermanos de todo San Luis! ¡Qué es lo que pasa! Gracias.